Mi experiencia como directora y fundadora del Festival Internacional de Cine Morelia ha sido muy rica. En el camino, por supuesto, me he encontrado algunos obstáculos. Quizá, por ejemplo, la falta de confianza en un principio de algunas instituciones, de algunas personas, sobre si era correcto o no que una mujer dirigiera un festival de cine. Pues bueno, esto es algo que yo sabía que quizás se iba a presentar, pero antes de hacer el Festival Internacional de Cine de Morelia, yo tenía una experiencia previa de ocho años dirigiendo unas jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca Nacional. Y bueno, yo creo que es muy importante escuchar las voces jóvenes de México a través del cine, ver cuál es la principal problemática. En México, pues tenemos muchísimos rezagos, lamentablemente, en este tema. Pero creo yo que en el cine se puede, de alguna forma, crear una conciencia muy importante sobre lo que tiene que ser, lo que debería ser una sociedad mejor y más igualitaria.